Que hasta que no llegó Vox el universo no existía y no había nada. Y en España no había Estado de Derecho y parece que tuviéramos un Estado de Desecho. Bien es cierto que Vox ejerce la acusación popular en este juicio, pero antes de que Vox llegara a interponer esos escritos ante los tribunales, cuando todo estaba en proceso, el Estado de Derecho funcionó. Los tribunales enviaron requerimientos a la Generalidad de Cataluña instándoles a parar la ejecución de ese referéndum por ser ilegal, porque la Generalidad de Cataluña no tiene competencias para organizar un referéndum, como muy bien establece el artículo 92 de la Constitución. Después, cuando pese a todo se llegó a celebrar el referéndum, yo creo recordar que fue la Benemérita, la Guardia Civil y la Policía Nacional la que fue a los colegios electorales que habían usurpado su uso los golpistas para retirar los tapers, que no urnas, y ahí Vox ni estaba ni se le esperaba. Fue la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y al Gobierno Central se le podrá hacer la crítica de que fue blando, de que fue lento o de que tuvo medias tintas, por supuesto, pero hizo cumplir la legislación vigente. Y Mariano Rajoy hizo cumplir la legislación vigente. Otra cosa es que se le pueda achacar las formas, o que no se quiera tener en cuenta de forma torticera e interesada, que Mariano Rajoy tenía que tener el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos para aplicar ese artículo. Y hubo una serie de acuerdos y el PSOE no quería que se ejecutaran una serie de cosas y Ciudadanos no quería otras. Que Rajoy podía no haber cedido, por supuesto, pero no es menos cierto que en un Estado de Derecho y en una situación que compromete la estructura integral del Estado, las decisiones creo yo que se deben tomar por acuerdo. Pero en cualquier caso, llamar pedazo de miserable a Pablo Casado cuando no estaba en su poder de decisión lo que se hizo en aquellos momentos, pues hombre, me parece faltar a la verdad, por decirlo muy educadamente, además de que me parece un lenguaje francamente tabernario. ¿Qué quiere que le diga, don Roberto? En cualquier caso, Pablo Casado ha hecho algunas cosas muy bien tiradas para la situación actual, ahora que está en su mano y depende de él. Como por ejemplo, recuperar en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que Mariano Rajoy no restableció. Me dirá usted, tiene usted toda razón, pero es que ahora Pablo Casado sí lo está pidiendo. Por tanto, juzguemos a Pablo Casado por lo que hace cuando es él el presidente del partido y es él el que manda o el que marca las líneas del Partido Popular. También ha pedido que se reforme la ley de concesión de indultos para que no se dé indultos a los golpistas, es decir, para que un indulto no se transforme en un insulto, que es lo que pretende a lo mejor hacer Pedro Sánchez si los golpistas son condenados. O también ha pedido Pablo Casado, y ya lo ha dicho, que si estuviera en su mano se aplicaría un artículo 155 de la Constitución sin límite de tiempo, con una intervención total del Gobierno Regional de Cataluña y con una intervención a fondo en todos los ámbitos donde la generalidad tiene competencias, no como se hizo la otra vez que por presión de Ciudadanos se hizo una intervención de la Generalidad de Cataluña para convocar elecciones inmediatamente porque a Ciudadanos el cálculo electoral le salía. Y Ciudadanos pensó mucho más en sus intereses de partido que los intereses de proteger y salvaguardar el ordenamiento jurídico. Como bien se vio después que la señora Rimadas, siendo la que ganó las elecciones, no presentó una candidatura para presidir la Generalidad de Cataluña y no se presentó a un debate de investidura para exponer su programa electoral y denunciar las muchas falsedades, mentiras y miserias del nacionalismo. Y eso la señora Rimadas no lo hizo. Entonces, a mí me parece muy bien que sea usted el presidente o el club de fans de Mariano Rajoy, del Partido Popular y de Pablo Casado. Pero yo creo que hay que aplicar el concepto de justicia según el derecho romano, dar a cada uno lo suyo. Se podrán hacer críticas de pusilanimidad o de blandura al Partido Popular de Rajoy por cómo aplicó el 155. Pero a mí, sinceramente, don Roberto, me parece que llamar pedazo de miserable a Pablo Casado, pues hombre, creo que es absolutamente excesivo por su parte. Con el debido respeto se lo digo. Bueno, vamos.